Mi videoserie, sí, sí, ya tengo la propuesta, ahora sí la tengo muy formal. Ay, pero no sé, coman. ¿Por qué? Ay, no sé. ¿Tienes miedo de que salga? Pues porque te odian, porque sales ahí mal con todo el mundo, si platicas la neta. Ay, pero si cuéntame, me tiraste aburrido. Espérame, tampoco soy la Santa Madre Teresa de Calcuta, nunca lo he sido, pero tampoco tengo una vida tan tormentosa. O sea, así como Lupita, D'Alessio se atrevió a juntar, o así como el propio Luis Miguel, ahora lo vemos, las escenas siempre con la copa en la mano. ¿Te gustó la tercera temporada? Sí, me gustó, pero de alguna manera, te estoy bien sincera, me entristeció. ¿Por qué? ¿Crees que es una estrella en decadencia? No quiero hablar de eso, no quiero hablar de eso. Nada más les voy a decir. Es que tú siendo una artista vigente, que eso también conlleva mucho esfuerzo y dedicación, ¿consideras que Luis Miguel es una estrella en decadencia? ¿Me veo mal con lentes? No. ¿Es una estrella en decadencia? No, no, yo no quiero hablar de eso, nada más les digo hebra y saca mi hijo, le manan. No, pero es que mencionaste algo muy importante. Nada más, es como cuando un enamorado se te declara de amor y ya después te a ti quiere embarazar. No, niñas, cálmense. Oye, Lucía, pero sin duda sí da a demostrar su alcoholismo. Por eso, te estoy diciendo que en mi videoserie no soy ni santa, ni tampoco soy diabla. O sea, he tenido errores en la vida, he tenido cosas que hice bien, cosas que hice mal, pero de alguna forma creo que también hay personajes en mi vida que pasaron por ella. Y estoy pensándolo, mis comadres, estoy pensándolo porque no es tan fácil hacer tu vida, ¿eh? No es tan fácil. Pero después con un Twitter dices que no es 100% verdad, como lo dijo el Sol, ¿podría también poner eso? No, pero yo sí quiero contar la verdad. Yo sí quiero. Por ejemplo, mi personalidad, ¿cómo es? Es neta. Oye, muchos novios, muchos hombres, ¿no? Eso sí tuve muchos hombres. ¿Cuántos? Sí, cua, claro. Hicimos la cuenta 120. Eran... ¡Ay! ¡Ay! Sí, Lucía. Sí, Lucía. No, ¿cómo creen que 120 no? Corazón de condominio. No, ¿cómo creen que 120 no? Está loca, está loca. ¿Qué tienes? No, no, pero sí que tiene. Lo único que sí les digo es que terminaba con uno y a los ocho días ya tenía otro. ¡Eso! ¡Eso, claro! ¡Eso, sí! Bien, tranquila, feliz, este, estoy saliendo con alguien, me riegan la plantita, ¿por qué no? ¿Verdad? ¡Claro! ¡Eso es pesante! ¡Eso es pesante! Todavía estoy en la edad de merecero, ¿no? ¡Claro! Es más joven que tú esa persona con la que estás saliendo. Sí, es más joven que yo. ¿Cuántos años, Lucía? ¿Cuántos años te ve radiante, señora? Como unos 15 años más joven. ¡Ay! ¿Cómo fue que te gustó? ¡No, ni modo! Es que yo soy un espíritu pobre. Dicen que uno aparenta lo que está cariciándolos. Entonces, sí se ve que es de 15 años. Sí, 15 años menos joven. ¿Y qué tal? ¿Cómo te vas a dar ese clic? ¡Esa! ¡A todo dar, mi reina! ¡Me la paso muy bien! ¡Muy! O sea, es incumple, es cumplidor. ¡Muy cumplidor! ¿Qué tal riega la plantita, Lucía? ¿Cómo fue que se conocieron, Lucía? ¿Qué tal riega la plantita, este galán? ¡Muy bien la riega la plantita! Tengo que decir que la riega muy bien, que cuando la veo me la paso padre, que gozo la vida, que no me comprometo, ni él se compromete, simplemente vivimos el momento y eso es todo. Y como lo mueve, lo bate. ¡Todo es cerro! Y como lo mueve, lo bate. ¡Ay, qué grosero! Este ya es un majal. No te digo que me pides que sea tu novia, me quieres embarazar, así son ustedes. Lucía, Lucía. ¿Han hecho un vaso a dar de fin de año por ahí algo? Sí, bueno, me habían ofrecido el 31 y el 24 y me voy a cantar y saben que mis reinas ya no. Ya no. Porque ya escojo lo que quiero hacer, ya mucho tiempo me fregué, ya mucho tiempo trabajé como loca. No. Quiero el 24 y el 31, pasármela bien, divertirme, agarrar la pachanga, estar con mi familia, vamos a organizar, estábamos hablando mi consuegra y yo, la Mónica y yo, que vamos a organizar el 24, que vamos a organizar el 31, porque acuérdense que ese día nació mi nieta, el 31 del diciembre del 2020. Entonces, este año cumple un año y el 31 de diciembre vamos a hacer un santo pachangón con toda la familia, ¿verdad? Y vamos a pasar el año nuevo con ella y decirle, cumple soy un año, Victoria Torres Méndez. Entonces, este, estoy, no, perdón, Torres Rodríguez, me va a decir María, señora, ¿qué le pasa? Es Victoria Torres Rodríguez. Y vamos a hacer una pachanga maravillosa, no quiero ir a trabajar, en este momento, en diciembre, ya no quiero hacer nada. Estamos presentando, preparando una historia para mí, para un proyecto que viene. Sí, eso sí voy a tener juntas creativas, pero ya a trabajar, no, a la fregada, no. ¿Habes pensado en el retiro alguna vez? Sí, he pensado en el retiro alguna vez, pero todavía no, todavía tengo mucha cuerda, María, todavía tengo mucha cuerda. La verdad, no me quiero retirar todavía, creo que tengo muchas cosas por dar. Y al mismo tiempo, me siento muy feliz de todo lo que viene, de todo lo que puedo presentar, de todo lo que puedo hacer. Y tengo mucha ilusión de hacer algo como actriz. Oye, Lucía, ahora que estabas anunciando esta canción, ¿en algún momento has pensado incursionar en la parte del urbano, así como Lin May, que le entró ya a esta onda? Como mi querida Lin May, como mi querida Lin May. Así es, ahora están parándole a este género. No lo sé, puede ser que sí, espérenme tantito, ya ven que tengo un disco de ranchero, me fue muy bien con México, me fue muy bien de Se te acabó tu fiesta. Vamos a pensarlo, ¿por qué no? Vamos a pensarlo, ¿por qué no? Hacer algo con Lin. El estilo más urbeino. ¿Hacer algo con Lin? No, no sé, no sé todavía, pero bueno, yo la adoro, me encanta. Como hace el split, me quedo helada. Yo creo que si yo hago ese split, me quedo descajeringada. Y me llevan al hospital, pero inmediatamente. Pero yo lo único que les puedo decir es que vienen cosas muy padres, que gocen la vida, que no se atormenten tanto, que ustedes siempre que están atrás de la noticia, les aplaudo, los quiero, que son su trabajo y que siempre han estado conmigo. Y eso definitivamente lo valoro muchísimo. No, no quiero hablar de Luis Miguel, nada más hablar de mi Dios, que no ha sido la Santa Madre Teresa de Cacuta, pero tampoco ha sido la Diabla. Pero a lo mejor le diste algún consejo, digo, como amiga. ¿En serio, por supuesto, vas a hablar de él, porque es una persona muy importante en tu grupo? Pues sí se puede, comadre, sí se puede, porque ya ves que luego los derechos, si salen que no, que no pueden ni decir, ni no decir, que te demandan, que no te demandan. No, no sé, no sé, no sé. Por supuesto que estarán todos los hombres de mi vida. ¿Cierto, por ejemplo? Como diría la doña, se friega. Lo siento mucho. ¿Te pusiste en contacto con Vicente Fernández, con la familia, perdón, de Vicente Fernández, ahora que está hospitalizado el señor Vicente Fernández? Ah, yo sé perfectamente que va mejor, ¿no? Va mejor, Vicente. Estoy muy feliz. Creo que de alguna manera tiene mucha fuerza espiritual. Es un hombre bragado, impresionantemente fuerte. Y me da mucho gusto. Le mando un beso muy grande, me da mucho gusto. ¿Cómo lo recuerdas en el set de filmación? Yo no recuerdo nada y quiero hablar de mí. Estoy muy egoísta en esta conferencia. Muchas gracias. ¿Me permite aspectos para ver la finalidad? Muchísimas gracias a todos, los quiero mucho. Espero que hayan comido algo, tomado algo.